¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Soy Eduardo y Fernando de Proyecto Impulsa. Y bueno, ahorita hace unos momentos la UABC acaba de anunciar que dentro de unas horas, no sabemos si van a ser 1, 2, 3 o 48 o 100 horas, pero lo acaba de anunciar, la UABC el día de hoy o probablemente mañana va a lanzar ya ahora sí toda la información sobre la convocatoria de la universidad, ¿ok? Como te comentamos antes, ¿qué hay que saber sobre esta convocatoria? Y para eso el día de hoy invité a Fernando a conversar un poco sobre las recomendaciones ahorita en temporada de convocatoria, ¿qué es lo que vas a necesitar? ¿Cuánta lana vas a ocupar? Y sobre todo, ¿qué es lo que tienes que hacer en cuanto salga la convocatoria? Entonces, precisamente por eso invité a Fernando el día de hoy. Entonces, adelante Fernando, platícanos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, como ya lo han sabido muchos aspirantes en años anteriores, el portal de admisiones.ua.vc.mx va a ser la primera cosa que tendrás que hacer al momento en que se abre la convocatoria. Y recuerda también que si no puedes entrar al portal, no te preocupes, es completamente normal. ¿Por qué? Porque se satura el sistema, ya que más de 40 mil aspirantes quieren ingresar al portal y quieren registrarse para sacar su preficha. Entonces, tienes que tener mucho cuidado en no desesperarte, porque yo sé que es un poco frustrante estar esperando a ver a qué horas agarra, ¿no? Sobre todo si tienes una conexión a internet que pueda ser un poco lenta. Y además de eso, también tendría ya preparado el dinero para los exámenes. Recuerda que los exámenes que tú vas a presentar para el ingreso a la universidad tienen un costo. Para no hacerte tan de rollo, prepara unos 1,250 pesos, unos 1,300 si quieres, para que por si ambas o ambas tengas que pagar una cierta cuota. Recuerda que el precio del examen puede variar según la convocatoria. Y hasta ahorita es lo que te recomiendo nada más. Ok, excelente. Bueno, ya hablamos de un punto súper importante, la lana. ¿Por qué se los comentamos? Porque desafortunadamente cada año nos enteramos de personas, pues como dicen por ahí, los agarran en curva y sin lana, y pues se quedan sin la opción de estudiar, ¿no? A veces nos preguntan mucho de si van a dar una prórroga de pago, de si pueden pagar después, de si pueden, les van a dar chance. ¿Es posible eso, Fernando? Posiblemente sí. En la convocatoria pasada se dieron hasta dos días más, después del fin de semana, que supuestamente te dan una semana nada más para poder pagar el examen. Depende de la demanda, pero no te quiero prometer ni asegurar nada, porque a lo mejor te dicen, dura siete días, dura una semana y se acabó. Entonces es muy importante que cuando tengas la oportunidad de poder hacer el pago, cuando tengas el recibo, hazlo de una vez y nunca te esperes al final. ¿Por qué? Porque las filas enormes que se hacen en los bancos, pues ya te imaginarás cómo se arman. Sí, ese punto también es muy importante, ¿no? Las filas en los bancos, ¿ok? Entonces, el día que estén en estos últimos momentos, se van a acordar de ese día que perdieron entero haciendo fila en el banco, ¿no? Entonces, para ser más específicos en este punto del pago, ya aseguran ese dinero, ¿ok? Porque les van a dar ¿cuánto tiempo? Como siete días. Como siete días, o sea, es como que sale convocatoria y pum, tienes que ir a pagar ya. Les van a dar seis días para que paguen, pero la presión ya va a estar ahí de que tienes que dar ese dinero, ¿ok? Entonces, ahorita Fernando nos dijo, son mil doscientos pesos. No se atengan a ver si juntan la lana para el último día. Consíganla, o sea, es una cosa muy importante. Seguramente cualquier persona que le digan que ocupan la lana, pues se las va a facilitar. Si pídanles a sus papás, hermanos, tíos, díganles que es para su educación y seguramente los van a apoyar, ¿ok? Bueno, punto número uno, pago. Punto número dos, ¿qué es lo de dónde va a salir? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues en las misiones, en la página de UABC, que de hecho si pueden ingresar ahorita al portal, a misiones.uabc.mx, exactamente así como te lo dicté. Si entras, no vas a poder ingresar. De hecho, te va a aparecer en blanco. ¿Por qué? Porque ahorita el portal está inhabilitado. Eso significa que tienes que esperar, según los informes de la universidad, que es lo que podemos ver ahí en la publicación que nosotros hicimos y que también lo hizo el Campus de Mexical en este caso, puede aparecer hoy en la tarde, jueves, primero de marzo o mañana, viernes. Se va a habilitar el portal porque ahí dice que lo va a hacer por medio electrónico. Entonces el único medio electrónico que lo puede hacer la universidad es por medio de admisiones.uabc.mx. Una vez que entres, pues ya vas a poder tú registrarte para la que es la preficha y generar tu recibo de pago. Y ya que lo tengas, en cuanto puedas imprimir el recibo de pago, lánzate al banco. Obviamente recuerda que también hay horarios de disponibilidad para hacer los pagos. Así que ve haciéndolo. Y bueno, no es por hacer un comercial nada por el estilo, pero recomendamos que vayan a realizar el pago en Santander. ¿Por qué? Porque ese banco trabaja de manera muy alterna con la UAS y genera los pagos de manera muy rápida. Sí, además en cada campus de la UAS se van a encontrar. Si quedan en la universidad, ustedes automáticamente se van a casar con el Santander porque ahí es donde sacan su credencial, ¿no? Su credencial. Entonces también les dan un crédito al principio y todo el rollo. Como dijo Fernando, no es comercial, pero en la experiencia que hemos tenido, se la saben todas. Si les falla algo, cualquier cosa, ellos ya tienen toda la información ahí a la mano, tienen los contactos para poder solucionar cualquier problema que tenga que ver con el pago. Que esa es otra, ¿no? Que tenga que ver con el pago. Otra duda. Ya nos dijo Fernando que hay que pagar. Se pasa a su número 2. ¿Dónde te vas a registrar? Ahorita, en este momento, les acabo de compartir yo en la página, aquí en los comentarios, les compartí un link a nuestro sitio web, ¿ok? Obviamente, que es una polémica que se generó en los grupos de WhatsApp del curso, esa información que les acabo de compartir, que está en ese link, es información del año pasado, ¿ok? ¿Por qué se los pasé? Porque en esa misma publicación vamos a estar actualizando todo lo que tenga que ver con la universidad. Y ya de aquí para adelante vamos a estar haciendo un en vivo, pues prácticamente cada hora vamos a estar avisando sobre los cambios, ¿no? Sí, así es. Punto número 1, el pago. El pago. Punto número 2, ¿Dónde tienes que registrarte? Admisiones.webc.mx Como mencionó Fernando hace un momento, en esa página, pues no hay nada, ¿no? Ahorita, de hecho, me voy a meter. Vamos a hacer la prueba junto con ustedes. Y no hay nada, ¿ok? Es normal. Aquí vamos a hacer una pausa. Cada año es recurrente. El portal se cae. No estoy diciendo que se va a caer. No estoy diciendo que está chafa, ni que qué mal. Simplemente es lo que ha pasado cada año. Se cae y le pasa esto que le está pasando ahorita. Les va a aparecer el portal. No funciona. No se desesperen. Como siempre lo decimos cuando se van a inscribir al curso en la plática de inducción, siempre y cuando no sea culpa de ustedes porque se levantan tarde, porque no hacen el pago, porque se les olvida un documento. La web se por lo general da más periodos. No estoy diciendo que va a dar más periodos. Les estoy platicando de la experiencia del año pasado, ¿ok? Se cierra paréntesis ahí. O comillas. Sí. Ok, punto número 2. ¿De dónde me registro? Admisiones.govs.mx Se los acabo de pasar. ¿Cuándo hace el portal este activo? ¿Qué va a pasar? Pues vas a poder ver ahí lo que es información general, las carreras que ofertan, la convocatoria de mente y va a aparecer un registro. El registro te indica que necesitas poner, por ejemplo, un CURP y un correo electrónico. Aquí voy a también hacer una aclaración. En este caso, pues tu CURP debes tenerla a la mano. Si no la tienes, la puedes sacar del internet, de cualquier portal oficial del gobierno de México. Puedes sacar el CURP. Si la tienes impresa, pues agárrala. Te digo porque esa es una de las informaciones más importantes a la hora de que tú vayas a ingresar al portal, porque es como tu identificación oficial. La segunda es un correo, pero por favor, usa un correo que sí tengas activo, que no sean de esos correos que generaste en la secundaria, en la primaria y que nunca los volviste a abrir hasta ahorita. Generar un correo que te pueda ayudar. ¿Por qué? Porque esos dos datos son los más importantes a la hora de ingresar al portal de admisiones. Entonces, es muy importante que los tengas ya a la mano desde ahorita. O sea, si lo estás viendo ahorita esa transmisión, tengo asegurado tu CURP y un correo que sea válido, que sea activo, que sea para ti, que lo vayas a utilizar pues toda la vida. Bueno, ya nos saludo ahora Fernando Paz 1 a 3. Registrarse. ¿Eso cómo se llama? Ese se llama la preficha. Se llama la preficha. Voy a leer un poco los comentarios porque aquí acaban de poner uno bien técnico y nos dice aquí Gustavo Mata. Voy a leerlo textualmente, súper buen comentario. Dice, el servidor está siendo sometido a labores de mantenimiento para instalar actualizaciones, copiar bases de datos o crear copias de seguridad y durante el procedimiento no está conectado a internet. Eso es lo que significa ROR 503. ¡Pum! Ahí, ¿no? Ahí está el resultado. Mejor explicación, pues, no se puede, ¿no? Ya, los que van para ingeniería, muy bien. Ok, otra pregunta que nos dicen, ¿cuánto tiempo va a durar? O sea, ¿cómo se dividen los periodos? Porque tú dijiste ahorita una fecha, dijiste, cuando se publique, van a ser un pago, ¿ok? Y luego, en el proceso del pago es la preficha. ¿Qué es antes, qué es después? Primero, primero es el registro que dura una semana y ese mismo periodo es el pago. O sea, cuando tú te registras puedes generar tu riesgo de pago y hacer el pago. Después de una semana de ese proceso, sigue otra semana para contestar una encuesta. Una vez que hagas el pago, contestas una encuesta que es personal, son cuestiones ya de cada quien, para que después de esa semana se genere la ficha, que es la, digamos, el documento oficial que ya te asegura que tienes un lugar para aplicar el examen. Ojo, un lugar para aplicar el examen. Es como un identificador de aspirante a ingresar a la universidad. Ok. Ahí vienen los exámenes, bueno, las fechas de los exámenes que vas a presentar. Y ya después de ahí, pues ya nada más te quedaría un par de dos semanas, un par de semanas para los exámenes. Ya que en abril y mayo se vive la experiencia de hacer el examen psicométrico. Entonces, marzo es prácticamente todo lo que es con registros, pagos, y ya abril y mayo son las etapas de los exámenes psicométricos. Ok. Entonces, va a haber una primera etapa de preficha. Cuando saquen la preficha que es por internet, admisiones.webc.mx hacen el pago y luego siguen una encuesta. Sigo una encuesta. ¿Qué es la encuesta? Cuestiones socioeconómicas de cada quien, cuestiones de sus papás, cuestiones de la escuela, de la escuela donde están estudiando actualmente, por ejemplo, y algunos hábitos académicos. Fuera nada, fuera de lo normal. Ok. Muy bien. Hacen el pago, sacan la encuesta, ¿y luego? Y luego después te generan la ficha una semana después. La ficha, ok. Y mucha gente me pregunta, ¿cuándo va a ser el examen de admisión? ¿Cuándo les van a decir la ficha del examen y el psicométrico? En ese momento, en cuanto se haga la ficha, después de la encuesta, una semana después, sale la ficha y ahí viene la fecha, lugar y hora donde van a presentar los exámenes. En este caso el psicométrico y en otra parte te viene el de conocimientos. Ok. ¿Por lo general el psicométrico cuándo es? Por lo general es entre abril y mayo porque va dependiendo en el orden en el que se vayan registrando los alumnos, que es por orden alfabético. Ok. Punto súper importante, el orden alfabético, ok. El sistema se cae y no porque sea malo ni nada, sino porque les dicen, y no es por echar carrilla, ¿no? Pero es la verdad, cada año les dicen, a ver, los de la A se van a registrar el lunes, ¿no? Sí. Y tenemos a los de la Z registrándose el lunes. Sí. Entonces, siempre les pedimos, por favor, que respeten, eso ya es como comentario amistoso, ¿no? Sí. Apoyando a la UABC, que por cierto, hoy cumple 61 años. De hecho. Sí, hoy es aniversario de la universidad. Yo me imagino que lo hicieron premeditadamente, ¿no? Para festejar los 61 años de la máxima casa de estudios de Baja California y la mejor del norte. Pese a la que le pesen. Ahí. Este, hoy cumple 61 años para que lo sepan. Y bueno, volviendo al tema del sistema. Si les dicen que de la A a la C es el lunes, porfa, respeten eso, ¿ok? Para que no tengan ningún problema a la hora de que les genere el recibo, que les genere la preficha, la ficha. Respeten todas las fechas y horarios, ¿ok? Por favor. Entonces, psicométrico, eso depende de su apellido, ¿ok? Pero el examen de admisión, por lo general, ¿cuándo lo van a hacer? Siempre, por lo general, lo hacen en la segunda semana de junio y cae en viernes. Por lo menos así ha sido en las cinco convocatorias anteriores. Cinco convocatorias anteriores, ¿ok? Digo, ya estoy hablando de hace un año, ¿no? Sí. Ok. ¿Y al año pasado, ¿qué día fue? Fue en viernes y fue el 9 de junio. Fue el 9 de junio, fue en viernes, ok. ¿Lo hacen todo al mismo tiempo? Sí, pero ya, debido a la alta demanda de aspirantes, ya tuvieron que poner dos horarios. Entonces, puede que te toque en la mañana o te toque en la tarde. Porque sí, todos los hacen en el mismo día, pero los acomodan unos en la mañana y otros en la tarde. Debido a que, pues, a mucha gente quiere aplicar, por eso. Ok, un punto importante, que nos lo brincamos prácticamente, lo olvidamos. El pago. Pero aparte de eso, ¿qué les van a pedir? Bueno, por el momento, cuando hagan todo el registro en línea, no hay, no les van a pedir ningún documento, nada más hacer el pago. Pero cuando vayan a hacer el examen psicométrico, en la ficha, ahí viene una serie de requisitos y ahí sí son documentos. Uno de ellos, que de hecho, ya lo deberían de pedir también, ¿verdad? Así es el comentario, Eduardo, es una constancia de terminación de estudios. Esta constancia de terminación de estudios es únicamente y exclusivamente para la gente que está ahorita cruzando el sexto o último semestre de la preparatoria. Porque ese documento es el que les va a avalar que ustedes ya están a punto de egresar del bachillerato. ¿Dónde lo solicitan? Pues en dirección, dependiendo de la preparatoria de nuestro estudio. La gente que ya terminó la preparatoria o que ya de alguna manera, pues sí, prácticamente que ya terminó la preparatoria debe tener su certificado de bachillerato. Ahí ya no hay excusa de que, ¿sabes qué? No puedo sacar el certificado, lo tienen que tener ya porque se lo van a pedir en el psicométrico. No se alarmen, se lo van a pedir a partir de abril, bueno, la fecha que te toque. Pero si lo puedes hacer desde ahorita, tener también listo ese documento que es súper importante, sáquenlo. Recuerden, chicos de último semestre de preparatoria, constancia de terminación de estudios. Chicos que ya terminaron la preparatoria, su certificado de bachillerato. No más ni menos. Ese documento lo tienes que tener, quieras o no, lo tienes que tener. Te lo van a pedir. Si no lo tienes, no vas a hacer ningún examen. No te van a permitir, inclusive aunque hayas pagado el examen. Por eso te lo estoy diciendo, porque mucha gente se queda sin hacer el examen porque no tiene esa constancia o certificado. Ok. Bueno, aquí dice dos puntos importantes. Uno es, quienes están cursando ahorita el bachillerato, o sea, que están en la preparatoria en sexto semestre, les van a entregar un documento que es el certificado de terminación de estudios. Ok, ya dijo Fernando, no es el certificado porque mucha gente se asusta y dice, chin, o sea que yo no puedo aplicar a la universidad ahorita que estoy en sexto. Sí, sí puedes. Lo que ocupas es su certificado de terminación de estudios que te repito, no es el certificado de bachillerato, es una constancia que dice que estás próximo a ingresar de la preparatoria. Ok, esa constancia tiene que estar firmada o algo. Sí, firmada, por en este caso el director, los directores del plantel donde están estudiando y también el sello de la institución. Ah, ok. Para que sea válido. Ok, gente que está en Cobach, CECITE, con Alep, y reconocidas, no se preocupen, seguramente sus documentos incluso ya están imprimiendo, ¿no? Sí. Va a llegar alguien y se los va a entregar, pero igual, pregunten, ¿cuándo me van a dar mi certificado de terminación de estudios? Gente que están privadas, que son de esas privadas así medio escondidas entre calles, que nadie conoce. Ojo, ok, porque cada año también nos pasa de que por lo menos nos enteramos de unos 4 o 5 casos de personas que les retrasan la entrega de la constancia. Entonces, lo que pasa es que no pueden hacer el examen. Mucha gente me pregunta, chín, pero no tengo el documento ahorita. No te preocupes, como dijo Fernando, no te lo van a pedir ahorita. Ahorita todo lo que vas a hacer lo vas a hacer por internet, ok, pero te lo van a pedir ¿qué día? Probablemente cuando toque el examen psicométrico. Digo, no probablemente, te lo van a dar, te lo van a pedir ese día. Te lo van a pedir, ok. ¿Es el psicométrico la constancia y qué más les piden? Una identificación, si tienes, por ejemplo, en este caso la credencial de la preparatoria adelante, si ya tienes la INE también, porque hay gente o también puede ser un pasaporte mexicano vigente, puede ser también tu licencia de conducir si tienes. ¿Por qué? Porque ellos tienen que verificar que el nombre de la persona que aparezca justamente en la ficha coincida con la foto, por eso mismo lo vamos a checar. Así que si llevan fotos de niños, pues no va. Una que sea actualizada, por favor. Ok. Y por supuesto la ficha y el recibo de pago. La ficha y el recibo de pago. Quiero ser muy reiterativo en esta parte que acaba de comentar Fernando. El correo ya lo comentaste que era súper importante. Ok. De verdad el correo es súper importante. ¿Por qué? Porque el número que les van a dar no se lo van a aprender. ¿Sí? Sí, no. A lo mejor lo van a ver y lo voy a guardar por ahí. Ok. Todo lo que tenga que ver con contraseñas, con correos, con lo que le llegue a la universidad, guárdenlo. Porque no sabemos qué tipo de problemática se pueda presentar en un futuro. Ok. Que no les entreguen el certificado, que lleguen tarde, que pidan chance para otra cosa, que no lleguen tarde. Pero no sabemos qué es lo que pueda pasar. Entonces cualquier documento o contraseña o cualquier cosa emitida con todo este proceso que van a estar viviendo ustedes, guárdenlo. Que es súper importante porque también cada año nos enteramos de por lo menos tres, cuatro, cinco personas que llegan tarde, que el documento no se lo dieron, que no tienen el dinero. Sí, parecemos maquinitas ya, ¿no? Que siempre estamos repitiendo lo mismo, pero es que de verdad nos preocupa mucho que se preparen, que vengan al curso y tal, que estudien y que el día del examen se les olvide la credencial. Sí, por ejemplo. Y no lo dejan entrar, ¿no? Entonces, qué mala onda. Bueno, pasamos a temas pues más interesantes para ustedes que es el tema del examen de admisión. Yo sé que muchos de ustedes ahorita tienen la duda de qué es lo que va a pasar cuando hagan el examen psicométrico, cuando hagan el examen de admisión. Voy a comenzar con el examen psicométrico porque es el primero que van a hacer. Entonces, quiero que nos platiques, Fernando, un poco sobre qué es lo que van a encontrar ellos en el examen psicométrico. ¿Qué es lo que se ve? Lo que se ve en el examen psicométrico, bueno, prácticamente es un examen de conocimientos en cuestiones psicológicas de cada quien y se dividen tres fases. La primera fase es habilidades de matemáticas con operaciones básicas, conocimiento del lenguaje en español, memoria, ejercicios de comprensión lectora, cosas sencillitas. La segunda fase es un mini examen de, ¿cómo se le llama? Son rasgos de personalidad. O sea, te van a conocer, o sea, si eres una persona que se enoja, si eres una persona que siempre es feliz, si eres una persona que le gusta dormir todo el tiempo, si eres una persona que le gusta ir a hacer ejercicio, si eres una persona que escucha voces por la calle, aunque no lo creas y te hagas chistes y ellas hacen preguntas así medio capciosas, donde van a ver qué tipo de hábitos y qué tipo de pensamientos tienes. En la tercera y última fase pues te hacen preguntas relativas a tu vocación como futuro universitario. Si prefieres a lo mejor trabajar con animales que con personas, prefieres trabajar con máquinas que con personas y prefieres trabajar a lo mejor en el aire libre o trabajar en un lugar cerrado, cosas por el estilo. Y todo eso conlleva a un examen psicométrico. No te preocupes, no se ocupa estudiar para ese examen. Mucha gente también me pregunta, Fernando, ¿y entiendo a estudiar para el examen psicométrico? No, si es un examen nada más para conocerte, no es para reprobarte ni para juzgarte, simplemente lo tienes que presentar y porque gracias a ese examen tú vas a poder hacer el otro, que ese es el que te va a definir si realmente quedas o no, que es el examen de conocimientos. Pasamos a la segunda parte más importante, obviamente, el examen de conocimientos. Miren, ahorita me acaban de hacer varias preguntas, las voy a leer, vamos a hacer una pequeña pausita aquí y voy a leer sus preguntas. Primero que nada me dicen, exánidos, ¿qué pasa con el exánido? Esa palabra ya está prohibida en esta convocatoria y en la pasada. Armas, en el curso están prohibidas varias cosas, están prohibidas las armas, las drogas, las bombas, y las calculadoras también. Las calculadoras y que se hable sobre el exánido. El exánido ya no lo aplica la universidad, ¿desde cuándo? Desde el 2016-2 ya no se aplica el exánido. Bueno, o sea, más bien 17, más bien, porque el exánido pues todavía lo hicieron en el 2006. Sí, a partir del año pasado, en la primera convocatoria del año pasado, ya no se aplica el exánido. Esa, quítense de la mente ya, ya no existe, bórrenla, quedó en la historia porque el examen es diferente, el examen ya no es como hace dos años. Ok. Entonces, ojo, si ustedes van para medicina, enfermería, ingeniería, derecho, no importa a cuál carrera vayan, recuerden que ya no se aplica el exánido. Claro que estamos también a la espera de que la universidad saque su convocatoria, pero sería muy extraño que volvieran a cambiar el examen de admisión. Ok, entonces, la experiencia que tuvimos del año pasado, y cuando digo año pasado no me refiero a 2017-2, 1, me refiero al semestre pasado que fue en noviembre que hicimos el examen de admisión, la universidad otra vez volvió a aplicar su propio examen que únicamente traía los temas de matemáticas y español. Obviamente, como siempre les comentamos, cuando decimos únicamente trae los temas de matemáticas y español, no quiere decir que el examen sea sencillo. Ok. Desde nuestra experiencia, el examen es un poco más complicado para una persona que no le gusta leer, no que no sabe leer, que no le gusta leer, una persona que no le gustan las matemáticas es mucho más complicado. Entonces, ahorita quiero pasar a esa segunda parte, Fernando, que nos platiques. No que comiences por matemáticas porque yo sé que es lo que muchos están esperando. ¿Qué va a venir en matemáticas? No. Matemáticas, ahorita es igual de complicado que español. Entonces, quiero que nos hables un poco sobre ese tema. ¿Qué se van a encontrar en la parte de español? Pues miren, chicos, la parte del español es prácticamente todo lo que han aprendido acerca del lenguaje y los hábitos de lectura que tienen. Los textos que se manejan en los exámenes de lectura y lengua escrita que son las áreas de español, pues son textos en este caso de tipo científico, de tipo periodístico, de tipo informativo y me refiero con esos géneros porque son por lo general estudios que se hacen actuales, ¿verdad? Que se hacen opiniones públicas, por ejemplo, cuando las notas que tú lees en el periódico o las noticias que ves, las escriben, ensayos, también en algunos casos también puntos de vista, todos esos textos tú los puedes localizar en internet. ¿Por qué te los estoy mencionando? Porque a la gente que ha hecho el examen anteriormente no me lo voy a poder negar, siempre en cada uno de los textos viene ahí la fuente. Entonces, son realmente textos que vienen en internet de fuentes muy buenas, por ejemplo, National Geographic que es para la A.C. la revista muy interesante que también se dedica a hacer investigaciones científicas, Algaradía, que es una revista de información, El Universal, pues es un periódico muy famoso aquí en la República Mexicana, la UNAM, la UNAM también tiene una gaceta donde da ciertas informaciones y también tienes notas periodísticas, en fin, son básicamente información que puedes encontrar en internet, no son textos que tengan que ver con las novelas que uno lee por lo general, que a veces vienen con un lenguaje muy rebuscado, muy difícil, no. Obviamente, no estoy diciendo que los textos son fáciles de analizar, así como cuando lees, por ejemplo, un chat o algo preciso, sino que son textos que puedes encontrar en internet. Yo te recomiendo que leas, que leas toda esa información porque realmente te va a apoyar mucho para esa área. Ok, vamos ahora sí a leer la parte de las preguntas y luego pasamos a la parte que muchos están esperando, que es la parte de matemáticas, ok. Vamos a ver por aquí. Ok. Chicos, recuerden que si tienen preguntas, ahora es el momento, ok. Un saludo ahí por Aitzel Flores que siempre está al pendiente de las transmisiones. Muchas gracias. De hecho, ella fue la primera persona de todo el curso que compartió la información de la UAV. Muchas gracias. Me preguntan, hoy se abre los que están llegando tarde. Miren, para los que llegaron tarde, ahorita la universidad lo que sacó fue un comunicado en su página oficial diciendo que probablemente la convocatoria salía el día de hoy o quizás el día de mañana. Entonces hay que estar en espera, ¿no? Aquí les vamos a estar avisando. Sí, no se preocupen. Bueno. No coman ansias, ¿no? Dicen por aquí, me preguntan ¿qué onda con los extranjeros? Bien, chicos, la gente que no tiene CURP, por ejemplo, que es la gente que viene de fuera, de Estados Unidos, también aquí hemos recibido alumnos de Haití, provenientes de Haití, saludos. No se preocupen, la universidad les genera un CURP como temporal, entonces no se preocupen. Lo único que deben tener ustedes listos en este caso que les dieron estudios en el extranjero es tener la copia, bueno, la original de su boleta que le llaman transcript en algunos casos, en algunas preparatorias, especialmente en Estados Unidos. El transcript es básicamente su boleta en el lenguaje nativo en el cual ustedes estudiaron y pues en este caso nada más, es todo. No crean que les dan muchos, pero de hecho les dan muchas facilidades a la gente extranjera. Ok, otra pregunta por aquí. Otra vez me pregunté sobre psicométrico, a ver, así, un minuto, ¿qué es el psicométrico? Psicométrico son tres áreas, habilidades matemáticas, verbales, de lenguaje español, rasgos de personalidad para conocerte, qué tanto razonas sobre la vida, qué tanto piensas sobre la vida, qué tanto fantasías sobre la vida y tercera parte es intereses vocacionales, qué tan apto o apta eres para la carrera que quieres aplicar, simplemente preguntas sencillas de si te gusta trabajar afuera, adentro, si te gusta trabajar con animales, con humanos o con máquinas, así de sencillo seleccionado. Si los odias, ¿no? Sí, andale. obviamente si les dicen algo que si los espíritus se mueven en tu mente, pues no le pongan que sí, ¿no? Aunque ustedes sepan que así es, no le pongan que sí, porque ahí sí está hay problemas, ¿no? A ver, otra cosa. Ok, me preguntan, ¿la convocatoria va a ser solamente en Mexicali y solamente en Tijuana? No, en todo el estado, en Rosarito, en San Quintín, en Ensenada, en Mexicali, en Tijuana, en Tecate, en todas las áreas donde haya UABC, ahí va a salir la convocatoria. Hagan de cuenta que es como Navidad ahorita, o Año Nuevo, estamos en la cuenta regresiva ya para saber bien qué onda, ¿ok? Entonces, este, continuamos con la parte de matemáticas, ahora sí. ¿Qué viene en matemáticas en parte del examen de admisión? Bueno, matemáticas, matemáticas prácticamente es todo lo que, todos los temas que se ven desde lo más básico, que son operaciones básicas con enteros, fracciones, decimales, y de ahí, pues se van encaminando a lo que tú ya has visto durante todo tu proceso desde la primaria hasta ahorita, que es aritmética, álgebra, trigonometría, geometría, un poco de cálculo, diferencial, probabilidad y estadística, todo lo que has aprendido a lo largo de esos años va a venir en el examen. La única diferencia que vas a poder notar, y la gente que también aplicó el examen me lo va a poder decir, es que los problemas que vienen en matemáticas ya no son de respuesta directa. ¿Qué significa respuesta directa? Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, x igual, bueno, x más 5 igual a 7, ¿no? Y dime el valor de x que puede resolver esa ecuación. Entonces tú ya puedes resolverlo, porque si conoces el tema, vas a poder decir que la respuesta ahí está, ¿no? Que en este caso sería 2, ¿verdad? x más 5 igual a 7, x igual a 2. Esa es una pregunta de respuesta directa. En el examen de admisión, te lo voy a volver a plantear esta misma pregunta, pero con un contexto. Fui a la tienda, compré una galleta, en el cual no sé el precio, y compré un café. Al llegar, el café cuesta 5 pesos, pero la galleta no sé cuánto cuesta. Pero lo único que sé es que cuando me dijeron, el cajero me dijo, tienes que pagar 7 pesos, la pregunta sería, ¿cuánto me costó la galleta? Si te das cuenta, es un contexto real en el cual todos los días lo vivimos porque vamos a la tienda a comprar cosas, pero ya implica un razonamiento tanto de lectura como de matemáticas. Y ese problema se le llama tipo de problemas de competencias en aplicaciones de matemáticas. Sí, básicamente un trabalengües, ¿no? Para muchos los que no estudian un trabalengües. De hecho, ahorita me preguntaron algo aquí súper interesante. Dicen, oigan, ¿ustedes tienen cursos? Sí, sí tenemos cursos ahorita. Tenemos cursos en Mexicali, en Tijuana y en Ensenada. Lo que se está acabando son los lugares, ¿no? De hecho, si se meten a la página de Proyecto Impulsa, se los voy a compartir ahorita la página del curso. Esos lugares que están publicados, esos grupos, son los últimos grupos que vamos a abrir en el año. Afortunadamente, este año ha sido el mejor que hemos tenido en toda la historia de Proyecto Impulsa y ahorita tenemos más de mil alumnos, ¿no? Entonces, muchas gracias a toda esa gente que nos dio la confianza de prepararse con nosotros, ¿no? Pero a ellos pues que estamos aquí enfrente, dando toda la información como lo prometimos. Déjenme, encuentro aquí la página. Y bueno, les comentaba, sí hay lugar para el curso, pero lo que está publicado en la página ya es lo último que se va a ofertar de manera presencial. Recuerden que ustedes pueden tomar el curso de forma presencial en Mexicali, Tijuana o Ensenada o desde su celular o su computadora desde, Fernando trae la camisa, Univetas.com, ¿ok? Univetas.com es una aplicación que lanzamos hace ya casi tres años en donde se van a encontrar todas las clases del curso presencial grabadas en video, ¿ok? Y si ustedes entran en el curso presencial con nosotros, esa aplicación la van a usar para reforzar, practicar y repasar lo visto en el salón de clases. De hecho, nuestros alumnos hacen la tarea desde Univetas.com y desde ahí mismo repasan desde la plataforma, ¿ok? Y respondiendo rápidamente su pregunta, sí, sí damos cursos y sí, todavía hay lugares y les acabo de compartir ahorita lo que es, pues, la liga de registro, continuamos con las preguntas. Dice dónde descargo la guía, ok, recuerda que hay una parte de competencias UABC y ahí hay una sección de que dice materiales, esos son. ¿Cuánto cuesta la convocatoria? Ya lo dijo Fernando, alrededor de mil doscientos pesos. Otra pregunta, los que están dentro de la UABC pueden aplicar para otra carrera. Sí, de hecho hay gente que estudia dos carreras al mismo tiempo, no sé cómo se la rifa, pero sí, sí es posible. Nada más que tienes que volver a aplicar como si fueras nuevo ingreso otra vez. Digamos que estudia la carrera de ingeniería y quiero estudiar derecho. Y una vez dentro de ingeniería puedo aplicar la siguiente convocatoria donde se abra derecho y puedo aplicarlo. Tengo que hacer el mismo procedimiento que acabamos de explicar. Ok, bueno, me entregaron ahorita un documento aquí. Miren, para los que preguntan de los contenidos, en el curso les entregamos tres libros de trabajo. Este es el primero de ellos. Este libro lo llamamos de matemáticas básicas. Obviamente no es tan sencillo. En este libro se van a encontrar lo que ustedes ocupan saber en cuestiones de matemáticas y aparte se van a encontrar lo que tienen que saber una introducción a lo que son las competencias de matemáticas. Después de este libro les entregamos otro que es nada más de puras competencias que son problemas más o menos como el que Fernando dijo. Obviamente no es tan sencillos. Y un tercer libro los entregamos ya que acabamos la parte de competencias y este libro se llama Lectura y lengua Escrita. Que este libro estaba muy orgulloso de él porque lo hizo un lingüista y la verdad está muy chido. Ok, miren. Voy a leer ahorita algunos problemas de aplicación como se dijo Fernando. Por ejemplo, dice este. Cada tren del metro de la Ciudad de México tiene nueve vagones. Cada uno con ocho puertas y cada una de dos hojas corredizas. Si se desea cambiar las hojas de 120 trenes existentes en la ciudad ¿cuántas hojas se van a cambiar? Más o menos ese es un problema de aplicación y aquí lo que se aplica si se fijan apenas van tres hojas es la suma y la resta de la multiplicación creo, ¿no? Sí, claro. Más o menos. Está muy sencillo ese problema pero más o menos eso es lo que se van a encontrar ustedes. Y bueno, durante el curso les entregamos estos materiales entonces, anuncio súper rápido porque ya tenemos una hora hablando. Sí, qué rápido. Ya nos tocaba, ¿no? Este, ok. Les pido por favor que compartan esta información en sus muros para que más y más personas se puedan enterar de esto. Y etiquétalos también. Y etiquétalos por favor a esos amigos que están dormidos que no saben ni qué onda. ¿En qué fecha se va a hacer el examen? Ya lo dijo Fernando se va a hacer en junio probablemente. ¿Cómo es el examen de idiomas? El examen de idiomas. Pues miren, la cuestión de los que van a aplicar a idiomas que es traducción y enseñanza de lenguas extranjeras y gastronomía que son... ¿Por qué no son esas carreras? Porque se les aplica un examen de inglés especial. Ok. Nada más esas tres carreras. Ese examen de inglés pues son tanto inglés conversacional porque les hacen una entrevista y les dan un examen escrito. Escrito. Tienen que estudiar ustedes por su cuenta el inglés y si ya lo tienen pues qué bueno. Yo recomiendo que de todas maneras no se confíen. Practíquenlo porque esas carreras lo van a pedir como requisito. O sea, aparte de aprobar, aparte de sacar un puntaje en el examen de conocimientos tienen que aprobar el examen de inglés. Si no tienen las dos bye, no van a entrar a idiomas ni a gastronomía. Entonces cuidado. De hecho tenemos una historia. Luis, el profesor de Ensenada el año pasado se sacó 1300 puntos en el examen de admisión y obviamente quedó en primer lugar. Sí. Pero se le olvidó que tenía que hacer el examen de inglés y pues no quedó en la universidad. Abajo aparecía o sea, tuviste primer lugar y todo pero no quedaste por razón, motivo, no hizo el examen de inglés. Sí, por olvidadizo, se le olvidó hacer el examen de inglés. Que pues Luis vivió en Canadá y se sabe perfectamente el inglés. Bueno chicos y chicas, eso era, les deseamos muchísima suerte a todos ustedes. Ahorita en unos momentos Fernando va a comenzar un en vivo desde la página de la universidad ahí para que ustedes estén checándola también junto con nosotros y cualquier duda que tengan por favor por inbox nos la pueden mandar. Recuerden que las inscripciones al curso ya se encuentran abiertas, nos quedan muy pocos lugares, ayer los contamos, nos quedan como unos cuarenta y tantos lugares para esos grupos porque pues ya son muy poquitos, creo que nada más es uno en Mexicali, uno en Tijuana y en el Senado ahí estamos viendo a ver si vamos a abrir más lugares porque ya está demasiado lleno allá. Entonces, pues muchísima suerte a todos ustedes en este proceso, no se desesperen, este proceso va a ser un proceso largo que dura pues tres meses más o menos, no se distraigan a esas personas que no se han disciplinado, no se han puesto a estudiar, ya es el momento de que se pongan a estudiar. Ok, ahorita hicimos un anuncio del curso, al final del día ustedes son quienes deciden cómo prepararse, nosotros los invitamos porque a eso pues nos dedicamos y con mucha pasión y con muchas ganas nos levantamos todos los días para hacer esto que nos gusta muchísimo que es enseñar y dar clases, ¿no? Entonces, cualquier duda, comentario, pregunta que tengan por inbox o en el siguiente en vivo que va a comenzar Fernando alrededor ahorita una media hora lo va a comenzar y estén pendientes en nuestras redes sociales desde la página, por favor, compartan esta página y díganle a sus amigos que se metan a la página de Proyecto Impulsa y nos despedimos con la frase que siempre nos despedimos. Recuerden que la suerte no es un factor y la disciplina sí lo es. Nos vemos en clases chicos. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!